Cuatro personas han muerto en un tiroteo ocurrido en una pequeña localidad del desierto de California. El incidente tuvo lugar el domingo por la noche en una casa de Mojave, una localidad de unos 4.000 residentes a 100 kilómetros al este de Bakersfield, en el condado de Kern, en el sur del valle central del estado de California. Los fallecidos son tres mujeres y un hombre, según reportó la oficina del sheriff del condado de Kern. Informes anteriores aseguraban que las víctimas eran hombres de entre 20 y 30 años.